Me pasé Minecraft pero hay aún más encantamientos raros Bienvenidos amigos un día más a Minecraft Pero el día de hoy una vez más encantamientos completamente raros Usualmente estos donde hay encantamientos raros no pasa nada raro hasta no tener la mesa de encantamiento OP Así que primero que nada vamos a empezar agarrando un poco de madera Y luego voy a poner esto por acá, me descrafteo esto y me hago una mesa de crafteo y unos palitos Y ahora voy a bajar a agarrar rápidamente esto de por aquí Ya que tenemos piedra cerca, ponemos esto acá y me hago un pico de madera Que ya saben que es el ítem más importante de Minecraft Y me llevo todo esto de por aquí Con esto me hago el pico de piedra y me olvido del pico de madera Formeamos un poco más de piedra y subimos Aquí esto, hacemos esto acá, hacemos aquí, me hago un hacha y me hago una espada Me llevo la mesa de crafteo y ahora sí vamos a subir a agarrar un poco más de madera Agarré lo esencial para empezar Agarramos esto, perfecto, dejamos el roble aquí y seguimos mirando esto Me da pendiente de que no tengo para hacerme comida Así que bueno, esto es un punto muy malo que no tengo para hacerme comida A ver, por ahí que puedo ver de comida, no tenemos absolutamente nada Cerca, una aldea amigos, bueno no es tan cerca pero tenemos una aldea y esto es muy bueno Lo malo es que ahora mismo no podemos correr, esto amigos es muy malo A ver, pero bueno, es que acá podemos tener un poco de comida y con esto llegaríamos a la aldea Sí, la aldea está acá muy cerca así que lo siento oveja pero me vas a servir para pasarme minecraft Aquí estamos, tenemos aldea ahora sí, lo bueno y malo es que a ver, no sé si hay comida en esta aldea Déjame brinco acá, pap, cuidado con esto Ponemos esto aquí, subimos un bloque y ahora sí debería de haber comida, a ver, esto lo puedo comer Sí, es cierto que casi no sirve para nada pero bueno, a nada, ¿sabes? Listo, comemos esto, el aldeano se queda encerrado por ahí Creo que en este, sí, efectivamente hay cofre y tenemos una espada de hierro Tres de hierro, obsidiana, panes incluso Wow, qué buen cofre que me acabo de encontrar Qué buen cofre, lo bueno, a ver, lo bueno es que encontramos ese cofre Lo malo no tenemos comida todavía Y creo que esta es una aldea un poco vieja, eh Las casas veo que tienen muy, no sé Creo que esta puede ser una aldea incluso abandonada Y lo bueno de esta casa es que justo, mira, tiene librerías aquí arriba Me las voy a llevar Estos libros, amigos, me va a servir un montón, eh Estos libros me van a servir demasiado A ver, por acá esto no me sirve Pero mira, con esto que ya conseguí literal Me sirve muchísimo A ver, por acá no me sirve nada Y por acá tenemos más librerías Gente, qué gran paso acabamos de dar para este Minecraft Pero justo porque en este necesitamos librerías Ahí está, GG's Ahora también necesitaría un poco de comida Pero bueno, si no hay comida en esta villa También no pasa nada Mira, cama morada, me la voy a llevar Porque ya me dio muchísimas cosas con las librerías Esto literal ¿Por dónde es que estará el golem? O si tendrá golem incluso esta villa A ver, escucho muchos mobs Pero no los veo, eh Por acá tenemos a uno Que va a ser la primera destrucción Ahí estamos Y gente, no veo dónde hay golem Creo que en esta villa no hay golem Voy a farmear esto para comer En dado caso de que no tenga nada, nada de comida Y lo que sí voy a hacer es que con este hierro Me voy a hacer un cubo Ustedes saben que me gusta más la cubeta de agua Porque me puede salvar de una destrucción A un pico de hierro Bajamos por acá Agarramos el agua Y volvemos a subir con la misma Lo siguiente que tengo que hacer Voy a agarrar un poco de caña de azúcar Que tal vez me pueda servir en un futuro Pero voy a guardarme esto Ponerme esto por acá Así, perfecto Y lo que tengo que hacer es entrar a una mina Ya tengo casi todo para hacerme la mesa esta de encantamiento Nada más me faltaría entrar a una mina A conseguir diamante Así que, lobo, nada, no me quisiste Pero voy a entrar a esta mina de por acá Mira, por acá hierro va a la vista Lo voy a agarrar un poco Porque me va a servir para conseguir el diamante De este lado tenemos un zombie Vamos a bajar acá Sí, perfecto Agarramos este hierro también A ver, esta mina por acá Puedo ver que sigue bajando Me están disparando esqueletos y todo Pero voy a ignorarlo completamente Recuerden amigos Tenemos el objetivo de hacerme la mesa esta de encantamiento Y por acá estoy viendo madera Eso significa mineshaft, así es Bien, a ver, bajamos aquí Recuerden, a ver, necesito diamante ¿Por dónde puede haber diamante? Voy a bajar aquí, bien ¿Podemos empezar a bajar por acá? Ya que parece ser que sí Esta mina baja por aquí, eh Voy a aprovechar que tengo un montón de esta comida Y voy a comerla Sé que es muy mala Pero prefiero comer esto A gastarme de una vez los panes Que es la mejor comida que tengo Desafortunadamente ¡Oh, mira! Por ahí tenemos diamante A ver, si me tiro por aquí Uf, no, no Mejor voy a esperar Generar la comida que me falta Ahí está Me destruyo todos estos Que me están dando problemas Por ahí veo más diamante incluso Y este creeper ya me vio Así que me voy a tirar aquí Perfecto Waterdrop Me destruyo este creeper Ahí estamos Por aquí tenemos Un golpe más para el creeper Perfecto Y no puedo dominar el diamante Porque básicamente no tengo pico de hierro Así que pongo esta mesa aquí Me grafteo un horno Con este horno me hago Esto así Agarramos este hierro Agarramos el horno Me llevo el horno este Y rápidamente amigos Me hago un pico de hierro Ahí estamos Pico de hierro Desbloqueado Ahora venimos para acá Así con el diamante este Agarramos uno Dos Afortunadamente son más diamantes Así que voy a llevarme también Estos más diamantes por aquí Y listo Bien ahí Tenemos los diamantes Ponemos esto acá Me hago primero La mesa de encantamientos Esta OP Bueno normal perdón Para luego poder hacerme la OP Ponemos esto aquí Y voy a mirar Como se hace la mesa de encantamiento Esta Ahí está La super mesa de encantamiento Ok Se sigue haciendo igual Lo cual es muy bueno Necesito un poco de carbón Un poco de azúcar Y libros Así que mira Por acá tenemos justo redstone Que viene increíblemente bien Porque me sigue acercando Para poder hacer la mesa de encantamientos A ver esos creepers No me han visto Lo cual es muy bueno también Ya que yo voy a dedicarme a farmear Todo eso de por acá de hierro Mira por acá hay mucho diamante De verdad Uno ahí Otro aquí Otro ahí Hay muchísimo diamante Que buena mina en la que entré Empezamos a minar Este diamante de por acá Perfecto Son más de uno Más de dos Incluso más de tres diamantes Lo único malo de este Minecraft Pero amigos Es que no estoy teniendo casi comida Pero todo lo demás Parece muy bien eh Vamos a destruirme a este Zombie de por acá Ahí estamos bien Y tengo que ir por este diamante de acá Uy cuidado con este esqueleto Que casi me da y todo Por aquí tenemos el diamante este Por favor que sea mínimo solo uno Para no estar aquí Mucho tiempo arriba Perfecto Y el otro donde estaba Oigan y el otro diamante Venimos para acá Para agarrar este diamante De aquí Que no se me va a ir eh Cuidado que casi me dejo este diamante Bajamos aquí así Perfecto A ver voy a aprovechar Y voy a agarrar un poco de De redstone Que es lo que necesito Bien ahí Tenemos treinta y dos De redstone Me faltaría un poco de carbón Que no tengo para nada carbón Lo que si tengo es diamante Literal O sea Lo que no estoy teniendo de carbón Gente Lo estoy teniendo de diamantes Ahí está Tenemos muchísimo diamante Vamos a agarrar esos diamantes De por aquí Que son muchos diamantes Gente Es una locura La cantidad de diamantes Que estoy encontrando Cuando necesito carbón O sea Necesito carbón Encuentro diamantes Sabes Y me voy a ir Hacia aquí Me voy a adentrar un poco más A esta cueva Porque recuerden Que estoy buscando carbón Vamos a seguir entrando Por acá A ver No no hay carbón Me acabo de gastar La comida también Uy el lapis lazuli Casi se me olvida Que abajo hay diamantes Sabes del lapis lazuli Nada Esto amigos No sabía ni que Pero para encantar Necesito el lapis lazuli Así que bueno Diamante tampoco me viene Nada mal Sabes Pero que casualidad Que justo ahí había diamante Bueno no me voy a quejar Sabes Esto lo veo Como una cosa buena Sabes no me voy a quejar Gente What Y más diamante Por aquí En serio Parece que voy a ir Full diamante Todo Espera Zombie 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 Por favor Zombie Gracias Ahí estamos Perfecto Me llevo este Y literal amigos Ya tenemos full diamante Incluso para que me crean Voy a craftear el full diamante Por acá De manera super rápida Ahí está Full diamante Incluso amigos Me puedo hacer hasta Pico de diamante What Demasiados diamantes Que estoy encontrando Mira por acá El lapis lazuli Perfecto Agarramos esto Esto acá también Aquí 41 De lapis lazuli Tengo Mira me dice por acá Que pida diamantes Para que aparezca carbón Así que bueno Me gustaría encontrar Diamantes Muchos diamantes Hola No ha aparecido Por favor Diamantes Vamos para arriba Necesito diamantes Ahora Intentando aplicar La psicología inversa Bueno no funcionó La psicología inversa Conmigo Literal no he encontrado Nada de carbón En este minecraft Pero Oh carbón 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 Ahí estamos Está lejísimos No hay uno más cerca No parece que va a ser el único O sea el único carbón No por acá hay uno cerca Bien El único carbón Y me toca un toque lejos Pero con esto amigos Ya voy a poder por fin Hacerme la mesa de encantamiento Esta OP Tapamos acá Me llevo esto Ponemos esto acá Y ahora Ponemos la mesa aquí Esto creo que era así Esto así El carbón aquí arriba El carbón aquí arriba Y luego dos libros O los libros en las esquinas ¿Cómo era esto? No sé cómo se craftea esto amigos Voy a tener que usar la vieja confiable Ah son bloques Ok ok Son bloques de estos Ahí estamos Me crafteo la super mesa de encantamiento Y ahora a ver qué es lo que me toca Ponemos esto ¡Auch! Cuidado los encantamientos se activarán Dice Ok Vamos a empezar encantando la espada esta No me la encanta Ok Tienen que ser cosas de diamante parece ser Voy a poner esto acá Ponemos esto acá Me hago una espada de diamante Ponemos esto acá Y voy a encantar esta espada ¡Oh! Efecto random 2 Y se me convirtió en una espada de netherite Que what? No tienen el efecto de encantamiento Pero tiene efecto random 2 Y la idea fue de maverick Que qué hace el efecto random 2 A ver Vamos a llevarme ¡Oh! Espérate Vida o muerte cursed Ok ¿Y esto qué hace? A ver Tiene encantamiento de filo Vida Y tiene una maldición Idea de bimix No me acuerdo de lo que hacía Nada de esto Que parece ser que Me está dando y quitando vida a la vez Uy cuidado con las arañas Que se me van cayendo A ver Le pegamos a esta araña Y Ok Veo qué es lo que hace Literal Le pego mob y me da un efecto random Por ejemplo ahorita me dio un efecto malo Qué raro está esto eh A ver Si le pego otro mob También me va a dar otro efecto random Uy creo que me dio velocidad Sí Velocidad y super salto No y me acaba de dar hambre No y ceguera No sé si son cosas buenas O son cosas malas esto eh No entiendo qué está pasando No veo nada Veo un esqueleto ahí de la nada Literal Le pegamos a este Viene ahí Lo malo es que nos dio de efecto hambre Así que amigos Voy a aprovechar y voy a bajar por acá Ya que empezamos a tener los encantamientos buenos eh Y a ver Qué partes de la muera me dejan encantar Mira como explotan las cosas Voy a poner primero las botas No no me dejan las botas eh Pantalones Tampoco me dejan los pantalones Esto Ahí está Esponjoso 4 me dio De Armando Qué es lo que hará esta pechera A ver Esponjoso No sé Y el casco este A ver Hace algo Oh también Guapo 10 La idea de chamoy Ok a ver Ah Ok Por qué se me están acercando muchísimos mobs Ya mobs déjeme Ah es por el casco Porque soy muy guapo Y me están dando diamantes los mobs Espérate Pero por qué se me acercan Déjenme No puedo hacer nada gente Literal No puedo hacer nada What Bueno pues parece que son fans Porque no me están haciendo nada Y solo me están siguiendo todo el rato A ver ya ya mobs Por favor mobs por favor Me quito el casco Ok se van Efectivamente amigos El casco me hace ser súper guapo eh Bueno me sirve Me sirve No hay uno de esos pero para la vida real Vamos para arriba Aquí Y subimos A ver por favor Diamantes Gracias No sé si me sirva mucho el casco ese eh Porque a ver Me estorban mucho los mobs Pero me dan diamantes Tengo tantas cosas aquí Que no sé qué pasa eh A ver Lentitud Tantos efectos de poción amigos Pero por qué pasa esto eh Los mobs me pegan y salen volando Creo que es por el esponjoso de la pechera eh Y no estoy entendiendo nada eh Se me está pudriendo la cámara Se me está pudriendo todo Y vean O sea Destruir un mob Vean cuántos efectos de poción me da Sigo sin tener comida Eso es increíble Bien Ahí está Tenemos que ir por el arco ahora eh Así que directamente vamos a subir por aquí Ok bien Agarramos corazones Y de paso también agarramos bloques Uy casi juntamos dos hileras de corazones Pero empieza a bajar Si no puedo tener tan buena suerte Vamos Literal Estoy en nada de juntar las dos hileras Ahí está Dos hileras de corazones amigos Y tres Vamos por la tercera y todo eh Cuentada Seguimos juntando por acá Mientras vamos para arriba Bien Ahora si mira Llegamos a un punto en el que podemos nadar Y nos vamos para arriba Ok Listo Estamos fuera A ver Este creeper de acá me lo voy a destruir Aunque la espada esta está un poco muy troll Me acaba de dar dos efectos malos Literal Náusea y ceguera Esta espada Uy esta espada No me acordaba que tenía tantas cosas Creo que es parte del efecto random A ver voy a tirar un poco las cosas Que no me sirven por acá del inventario Bien Vamos a poner esto por acá Porque justo salió en un lago del agua O sea que probabilidad había de esto No tengo ni idea Pero me sirve Agarramos esto Me hago esto así Esto acá Tapamos esto para que no llegue el agua por aquí Y me termino de hacer el portal Ahí está No espérate 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 por favor Ya me troleo solito eh Ahí está Me hago el portal Ponemos todo esto de madera Y ponemos lava en las esquinas Para que esto me ayude Por favor No espérate Espérate Vamos ahí está Lava en las esquinas Y lava acá Y en teoría el portal se debería de prender Relativamente rápido Porque tiene muchísima lava Pero bueno Recuerden que soy yo Y a mi todo me sale mal Ahí está Mira perfecto Prendimos amigos el portal Vamos a irnos para acá Ahora si podemos quitar la lava Que tengo por aquí así Listo Quitamos la lava Me llevo incluso esto Y creo de hecho Que hasta no me conviene Irme de una vez al nether Porque recuerden Que no tengo tanta comida Como me gustaría eh Y como lo voy a hacer Para conseguir comida Voy a ponerme el casco este de guapo Para que todos los mobs vengan Yo les empiezo a pegar aquí a los mobs Uy no Creeper no Creeper no Creeper no Creeper no Creeper no Muy mal idea la del casco de guapo eh Muy mal idea ser guapo en ese Minecraft Pero muy mal idea Quería pensar que Que este Ponerme el casco de guapo Me iba a atraer a todos los mobs Sabes Pero no me trajo a ningún mob de comida A ver Antes de irme para el nether Ya que tengo el portal y todo esto Voy a guardarme las coordenadas Y Voy a quitarme el casco este Para no atraer a ningún creeper más también Ay no Justamente lo digo Que justo traigo otro creeper Y por Pero ¿Por qué tantos creepers? Vamos creeper Destruido Bien No y me dio veneno 2 esto No 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 En vez de que me ayude Me perjudica cada vez más eh Ok tengo muy poca vida gente Muy Muy poquita vida Necesito sí o sí comida eh Como se me complican los Minecraft Pero que son súper sencillos Solo a mi me pasa esto eh Y es que Usualmente me encuentro un montón de animales Pero ahora que los necesito No hay ninguno No hay ninguno Vean No hay ningún animal aquí Ok a ver ¿Dónde es que hay mobs por favor? Ahí veo un barco No no hay mobs ahí Ok a ver Vamos acá Ay sí Por fin un mob Vamos Destruido Bien Y tenemos comida amigos Y cuánto me dio de comida Pero eso es gracias a que esta espada Tiene saqueo 8 Y afilado 9 Una locura lo que ya consigue esta espada eh Y por acá estoy viendo otro animal más Que me sirve como ex rey esta cosa Porque veo animales a través de todo el mundo eh Ahí está 15 de comida Otra cosa amigos Otra cosa más Ya podemos farmear ahora sí Sin ningún problema Vamos aquí Encontramos más vacas Así que voy a destruirme esas vacas Para juntar un montón de comida Y ahora sí amigos Poderme en al nether Y justo me da veneno esa vaca eh Ok Ah mira Una me dio inbi Y una me dio veneno ¿Y este? Toma perrito Vente ¿No quieres ser mío? Ahí está Bien Tenemos un perrito Y por acá podemos tener otro más Vente 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 Ahí está Tenemos otro más Mira por acá tenemos más cerditos Primer cerdito que me encuentro en minecraft Y primer cerdito que voy a destruir Vamos ahí Listo Más comida Yo creo que está bien con eso que tenemos ahora eh Ahora mismo nos vamos a ir directamente Hacia mi portal A ver ahora sí nos vamos directamente al nether Pero los perritos acá se tienen que quedar No los puedo llevar al nether ¿Sabes? Ok Ok Ahí estamos en el nether En el peor nether que he encontrado en mi vida eh Ah que mal nether que tenemos Literal no hay nada Así que tengo que empezar a minar por acá A ver voy a darle el F3 para ver donde es que pueda haber un bastión Y literalmente no hay ningún lugar donde pueda haber un bastión gente Así que directamente voy a empezar a irme así Porque como digo no sé donde pueda haber un bastión Y de paso estamos hablando un poco de niveles de experiencia Y aparte de corazones Llegamos a una zona muy buena Mira por aquí no hay bastión A ver si está por ahí hay bastión Nope no veo bastión por ahí Tampoco por acá Tampoco por ningún lugar veo bastión Voy a aprovechar un poco los bugs de minecraft Y voy a hacerme un barco Más que bugs los Miren voy a hacer un barco Voy a ponerme esto acá Esto aquí Esto acá Esto así 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 Ponemos el barco Me subo al barco Y me tiro para acá abajo Y no me hago nada de daño de caída ¿Bien? Facilito amigos Y 100% recomendado A este peeling ni caso le voy a hacer Y a este menos todavía Toma Toma tu peeling Bien con mucho cuidado Venimos por acá así Tenemos que conectar estos puentes Ahí está Listo Conectamos todo esto Y ahora sí Nos vamos a la búsqueda de un bastión O de una fortaleza Principalmente me gustaría que sea primero el bastión Y encontramos fortaleza Pero Pero es que esto es una locura eh La suerte que tengo es una completa locura Quiero bastión Fortaleza Quiero fortaleza Primero bastión Y otra fortaleza ahí eh O sea llevo dos fortalezas Cero bastions Estoy aprovechando y estoy formando un poco de oro Para hacerme unas botas E ir con los peelings Y de hecho se me estaba olvidando Y que bueno que me recuerdan eh El arco este Lo voy a hacer así Hacemos el arco mejor Ponemos esto acá Cuidado Cuidado Y encantamos el arco Que dice Teletransportación 9 Y Creeper 1 De Palermo Teletransportación y Creeper A ver ¡No! ¡Oh! Ok 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 Creeper 1 Y me da Creeper eléctrico No 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 Esto es demasiado A ver a ver a ver Primero voy a hacerme unas Esto acá Así el oro Bien Para hacerme el Las botas Que susto que me di amigos Que susto que me di Está potente esto Está potente esto Literal Si encuentro grava por aquí Esta grava de acá Puedo hacer una muy buena cosa Mira Primero que nada Necesito que me toque flint Ahí está Por fin tenemos uno Me crafteo Esto así Y si hago esto acá así ¡Ay! ¡Uf! La explosión Que hace el Creeper eléctrico No 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 Es demasiado Es demasiado 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 De hecho Puede ser muy bueno El Creeper eléctrico Pero es demasiado O sea Puede ser muy bueno Pero no quita que sea muchísimo A ver Pudiera irme incluso hasta ahí ¿No? Ok Cuidado 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 Mala idea Perlear O bueno Arquearme hacia aquí Muy mala idea Lo muy bueno es que tengo mucha vida A ver A este Me lo voy a destruir Pero bueno Se va a estar temiendo por todos lados Porque tengo espada con Fire No no amigo Vente 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 ¿What? Le pegué y salió Me pegó y salió volando el tipo Ahí estamos Bien Me dio Como mil perlas Me dio Y me acaba de tocar Wither No 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 Gente 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 No 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 Cuidado con el Wither este Cuidado con esto que puede ser mortal ¿Cuánto lo tengo? Hoy Cinco segundos más Vamos 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 Crucen los ojos Crucen los dedos Bien Ok Lo logramos Lo logramos Sobrevimos al Wither Por cierto Me dio seis perlas Un solo Enderman Piglins ¿Sabes? A ver Me subo por acá Y nos vamos a buscar La bastión Miren Ahora mismo que estoy intentando buscarme Una de estas bastions Estoy minando mucho Y estoy farmeando muchos corazones Afortunadamente no me están tocando Como que cosas malas Y los corazones me los están dando enteros Así que bien Se tiró a la lava A ver puedo irme para Ahí Pero va a salir el Creeper eléctrico Cuidado con ese Creeper eléctrico Gente No sé cuánta vida baje Pero no lo quiero poner a prueba Miren Esta espada ya es muy buena Tenemos Sharpness Once Los niveles amigos Se empiezan a buggear Uy bastión eh Mi bastión favorito Bastión por fin Tenemos bastión amigos Uy y por ahí fortaleza A ver tengo que usar el arco Para irme para ahí Ay no Cae mal Creeper por favor aléjate Vamos Subimos Cuidado eh Vamos No Eduardo No Eduardo Cuidado Eduardo Come Y sube Oh me salve Me salve Perfecto Eso estuvo muy cerca gente A ver vamos a comer esto Tengo que regenerarme toda la vida Literal La pasé muy mal Y voy a comer de paso una manzana También para tener dos corazones extra Y nos vamos para ahí arriba Con mucho cuidado No sé dónde estoy tirando la perla Ahí estamos Oh Lo bueno es que saqué volando al creeper este eh Y ahora si subimos para este bastión Y como digo si no me equivoco Este amigo es mi bastión favorito eh Si Si lo es Lo es Lo es Lo es Perfecto Ahora si Tenemos que bajar por acá Y es que este amigo me lo se como a la palma de mi mano Tengo que venir aquí Están todos estos piglins Les pongo una cometa de lava Y literalmente se deshacen todos esos piglins Literal O sea mira 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 No se deshagan muy rápido eh No se deshagan mucho Y ahora me llevo este oro de aquí Brinco acá me llevo este oro también Me llevo la lava esta Por seguridad Lo voy a comer porque no sé si es que estos piglins están molestos o no Y nos vamos para aquí arriba Y ahora con este oro Voy a empezar a tornear con los piglins Mira le estiramos oro a este Perfecto Ahora voy a hacerme estos oros de por aquí Mira que ya tenemos más Y voy a enfermar aún más oro Ahí está Perfecto Esto por acá Perfecto Esto si así así vamos Les tiramos oro a los piglins Luego de este lado también tienen que haber más piglins Uy pero justo hay lava Tapamos la lava Venimos para acá para unir los dos bastions estos Y que los piglins puedan venir para acá Vamos ahí No me pegues piglins no me pegues Te vas a hacer más daño tú que yo Ahí está le damos oro Y agarramos el oro también de este lado Ven fácil 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 gente fácil fácil Toma 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 Ahora tenemos que bajar aquí así Y con estos piglins Espérate espérate Pero estos piglins no Estos piglins no Piglins por favor déjame 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 Ahí está Agarramos esto por acá Fortuna 3 en el pico Tal vez me sirva Tal vez no No creo que me sirva Voy a llevarme esto Voy a llevarme también el hierro este Que me sirve Lo que si me sirve es este oro Que está siempre escondido por acá Que no mucha gente se lo sabe Y también algunas veces acá hay oro escondido también Mira acá Ven justo oro escondido Ven Lo mismo de este lado En esta escalera Tiene que haber oro Perfecto aquí Y por acá obsidiana Con un pico con reparación Y un poco más de oro También Ahora a estos piglins Les tradeamos todo este oro Agarramos más perlas que tienen por acá Agarramos esto aquí así Y de hecho Ya tenemos 14 Con esto ya podemos irnos Pero me gustaría encontrar un poco más de perlas Voy a En lo que farmean ellos Voy a irme A buscar un poco más de oro Que básicamente amigos Está justamente Aquí en el medio Y como bajas Con un barco acá Bajamos aquí así Y luego me tiro para acá abajo Y farmeamos todo este oro Ven Fácil Este si es mi bastión favorito Les digo Es muy fácil conseguir todo en este bastión Y ahora nosotros subimos ahí Ven aquí subimos Uff Cuidado con el keeper eléctrico ese Ven Facilito este bastión amigos Facilito Ahora si piglins Tomen todo esto Tomen esto también Y tradeenme cosas Que me sean necesarias No me han tradeado pociones de Ah ahí está De fire Justo gracias piglins Ahora ya con esto Me voy a ir directamente A la fortaleza esa Que tenía encontrada por aquí Lo cual está muy cerca Creo No me acuerdo muy bien donde estaba Pero sé que está muy cerca esta fortaleza A ver voy a usar el arco Esto otra vez eh Cuidado con lo que pueda pasar Pero amigos Tengo que usar este arco Una vez más Perleamos hacia ahí O parqueamos hacia ahí Bien Le pegamos al creeper Perfecto Uff Me dio hambre el pegarle al creeper Pero de acá si me acuerdo Porque la fortaleza estaba justo aquí a un lado Tenemos amigos Ubicada la fortaleza Ahora mismo sabemos que tenemos que ir justo ahí ¿Cómo lo puedo hacer? A ver Vamos a perlear hacia ahí Uy que buena perla que fue esa eh Y ahora tenemos que venir para acá Y hacer una mejor perla Hacia la fortaleza esa Que creo que si la hago eh Oh ahí está Que buena perla Casi me voy a la lava y todo Que buena perla Me voy a tomar esta poción de resistencia contra el fuego Para evitarme El encontrarme a un blaze Por aquí Y ahora si Nos destruimos A los blaze Pero primero que nada Tengo que venir para acá Uy cuidado con estos Oh ahí está Por favor dime que me va a ayudar El tener Ahí está Siete varitas De una Dime si no me ayudó Me dio siete varitas De una Pues nada voy a empezar a hacer mi portal por aquí Y ahora pues me destruyo a este porblis Y tenemos once varitas Ahora sí Me regreso a lower world Que fácil que fue esto Y regresamos en un spawner Pero esto que es gente Esto que es Que suerte que tenemos Lealtad tres Oh bueno no me voy a decirlo Porque no tengo un tridente Pero hey Que está pasando aquí eh Que está pasando A ver vamos a subir acá Que salimos justo En el peor lugar del mundo Mira por ahí tenemos un templo Ponemos la mesa de crafteo aquí Me hago un barco Y una puerta Porque no La puerta la ponemos aquí Para quitar esto así rápido Pero antes tengo que craftearme Una pala Para ver si es que tiene encantamientos El hacha también Para ver si es que tiene encantamientos Y claro que sí amigos También el arma Más importante de minecraft Una asada de diamante Y ahora sí Nos vamos Vamos a descraftear esto acá Y con esto me hago Los primeros ojos Tiramos el primer ojo amigos Y nos vamos Para el stronghold Que se va justamente Para aquí Agarramos este ojo Y ahora sí Nos vamos Hacia el stronghold amigos Tiramos otro ojo más Se va desviado un poco Para aquí Pero creo que me puede llegar A servir para un poco Cuadrangular esto Tiramos otro ojo aquí Y se va justamente Para aquí detrás No ha regresado el ojo Lo cual es Medio malo Porque significa Que el stronghold Está muy lejos Voy a poner la mesa de crafteo acá Me hago otro bote más Ponemos el bote Me llevo Esto Y nos vamos Ahora sí amigos A la última parte De minecraft A destruir a la dragona Ok Llegamos acá Me bajo Rompo mi barco Dije que rompo Pero barco no te vayas Llegamos acá Y tiramos otro ojo Y se sigue yendo Para aquí O sea El stronghold está Está medio lejos La verdad Llegamos a este otro punto Y voy a tirar otro ojo Y se sigue yendo Para acá Que gente ¿Cuán lejos está el stronghold? Necesito hacer sí o sí Tiempo récord De destruirme a la dragona Tengo demasiadas cosas Ok Miren amigos Tocó regresar Tocó regresar Tocó regresar Perfecto No Y se rompió el ojo Así que creo que en teoría Debería estar como por acá Más o menos que es el medio Tiramos No Pero por favor ojo No me dejes mal No me dejes mal Ok bien Este no se rompió Perfecto Bajamos acá Y creo que estaría justo aquí El stronghold No todavía se sigue regresando Pero pero me pasé por mucho Del stronghold eh Ok es justo aquí Se cancela todo Ya crafté muchos ojos Y aquí justo está el stronghold A ver Si me crafteo Esto Con la pala esta Oh What Huevo del dragón ¿Por qué está el huevo del dragón acá? Perdí la mesa Ay no gente Perdí la mesa A ver tengo que encontrar Oh Me da cosas random Por favor dime que Tengo que encontrar una mesa por acá No puede ser que no pueda poner una mesa Literal Oh el portal Puedo hacerme mi propio portal Si rompo lo necesario Lo suficiente Puedo hacerme mi propio portal Oh una manzana de noche Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Manzana de noche GG en el chat amigos Por la manzana de noche Y también ¿Cómo consigo mi mesa de encantamiento esta? Elytras 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 Bien Literal tengo un montón de cosas acá Pero necesito una mesa de encantamiento Literal O sea que troleada que hice al romper mi mesa Tremendo F Ya sé Ya sé Mira por acá está el stronghold Pero sin embargo puedo encontrar mi propio stronghold Si rompo lo suficiente Mira Tengo uno de estos Pero pudiera tener más Y también no probé ¿Qué es lo que me da la asada? Vamos Necesito una mesa de encantamiento gente No puede ser que la trolea así No puede ser que la trolea así Tengo para hacer mesa Nada más necesito obsidiana ahora Bueno pues no hay obsidiana tirada Pero no pasa nada Voy a seguir Oh mesa 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 por fin Me tenemos mesa amigos Vamos Ahí está Vamos a ver ¿Qué es lo que me da la asada esta? Papá 3 dice Oh Y me hace invisible Me dio papá 3 Y me hace invisible ¿Qué es esto? Ah ok tiro papas Ok ok Bien tiro papas Perfecto eh Y la idea de quien es De Zeft Rompemos esto por acá Y voy a pasarme un montón de tiempo por acá Intentando encontrar si es que puedo Todos los portales Literalmente tengo uno Pero puedo sacar todos los portales gente Vamos 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 Oh bueno A ver si no me encuentro el portal acá primero eh Literalmente creo que va a ser eso Creo que voy a encontrar el portal primero A que yo junte para mi propio portal Encontramos el portal amigos Encontramos el portal Listo Vamos a poner acá Esto en medio Por alguna razón Prendemos el portal Ahí estamos Me pongo el casco de guapo Y ahora si Entramos de una alent Me quito el casco Me quito el casco Ok justo por si aparecía En estos lugares en los que me puedo caer Perleamos hacia ahí Vamos Uy tiré papas Alta papa eh Alta papa Perfecto estamos ya en el ente amigos Vamos a empezar acá Tirándole papas a la dragona A ver si es que llega hacia ahí No llega no No llega no llega no llega No llega ninguna Están cayendo todas hacia abajo Que malas papas podridas eh Cuidado que tengo muy poca vida Le decía tenía todo lleno de corazones Y soy invisible por las papas Tenemos que subir acá Y ver si es que estas papas hacen daño A esta cosa de acá Pum Se explota Perfecto Vamos Si se explotan Se explotan Perfecto Tenemos que llegar las papas hacia ahí Vamos No llegan las papas hacia ahí Pero no pasa nada amigos Le tengo que tirar papas también a la dragona A ver si es que llega alguna papa por ahí Vamos O tiro flecha Perla Ahí está Tiramos la papa Perfecto Tiramos papa también para ahí Bien Tiramos papas ahí Y le tiro papas a la dragona Y a la dragona amigos No le hacen daño Mire La dragona no le hacen daño a las papas Cuidado con lo que voy a hacer eh Voy a comerme una manzana de notch Y me voy a poner el casco de guapo En teoría ahora Soy muy guapo eh Tiene que venir Si Y justo empezó a bajar la dragona Vamos Vamos amigos Vamos amigos Vamos amigos De acá le pego a la dragona No me deja pegarle Bien Le pegamos Ok Es cierto que cuando pego me da Efecto random esta espada Se me había olvidado y todo Le pegamos a la dragona Uh Lo que me saca volando eh Una completa locura Entramos desde aquí Y le pegamos desde acá adentro No dragona por favor No me trolees así dragona Tengo a la dragona cerca Literalmente porque soy muy guapo Con el casco este Que buen encantamiento literal Donde está la dragona No estoy Aquí está Vamos No estoy viendo nada Por todos los efectos que tengo Me quito la espada Gente no sé que está pasando eh Solo sé que tengo la dragona por aquí a un lado Necesito ver Perfecto Tengo a la dragona aquí Que es esto Como que viene y se va la dragona Ahí esta viene para mi Vamos espada No yo sé Creeper Vamos Creeper eléctrico Que está pasando Creeper eléctrico Vamos Creeper explota Bien Ok si saben que El casco este es muy malo gente El casco este es completamente malo Lo que voy a hacer es Perlea para ahí Explotar todas las jaulas estas Bien ahí Perleamos hacia ahí también Explotamos esta jaula también aquí Con las asadas estas Explotamos las de ahí Me alejo para acá Me faltaría una nada más Ouch Me hice daño de caída Y aparte daño de la perla Me como la última manzana de noche Y subimos Y empezamos a subir amigos Ahí esta Bajamos Water drop Y ahora si amigos Esto viene increíblemente bien Me pongo las perlas en este lugar Le tiro Un arcaso No es cierto Un arcaso no Me pongo el casco de guapo Para que la dragona Empiece a bajar Ahí esta Empezó a bajar amigos Empezó a bajar Empezó a bajar Perfecto Me quito el casco Tiramos esto acá Le prendemos el creeper eléctrico A la dragona Oh el daño que hace el creeper eléctrico Perla Perfecto Y ahora si Le pegamos Directamente en la cabeza Cuanto daño que le sacamos a la dragona Y si le pego con este arco Dime por favor Que no me voy a salir volando Y no voy a salir tepeado En el aire Ok Salimos tepeados en el aire incluso Que difícil que se esta poniendo esto Todo se pone rosado Bien esta bajando la dragona Le tiramos papas a la dragona No les hacen absolutamente nada Las papas a la dragona Esta bajando la dragona amigos Esta acá abajo Vamos a pegarle directamente en la cabeza Uy Me voy a poner el casco Vente dragona No te vayas No te puedes ir Solo veo a la dragona Ahí esta Le pegamos Con mucho cuidado Uy Me esta tirando y volando Me quito esto Me pongo las elitras Y planeamos junto con las elitras Para regresar a la isla Perfecto Regresamos a la isla Me están pegando todo el mundo Voy a ponerme la pechera de esponjoso Para que no me puedan hacer nada Los endermans Y le tenemos que hacer destrucción a esto Cuantos endermans me siguen Vamos endermans corran Vete Váyanse Váyanse No les quiero ver Lo único que necesito es a la dragona Vamos No 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 Ya se me esta pudriendo la cámara y todo Tengo que esperar a esta dragona Vamos 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 Esta bajando Esta bajando perfecto Voy a aparecer un creeper eléctrico por aquí Otro creeper aquí No Esta bugeadisimo el arco Ya no aparecen los creepers eléctricos Tengo que pegarle directamente En la cabeza A la dragona Y se quedo literalmente a un solo toque amigos Me voy a quitar la pechera Y voy a ver si puedo llevar a la dragona por acá Ahí esta Tenemos a la dragona Así que con el pico de madera Con el que empezamos minecraft Le pego Y me la destruyo Y GG Amigos Nos pasamos minecraft Una vez más GG Ahí esta